La competencia, Natalie Silvana dice que ella no va a gozar poco tiempo en Bailamos, que tiene tiempo para largo. Veamos cómo le fueron los ensayos. Y sentenciada Natalie Silvana y Willy. Realmente creo que sí, nos bajoneamos un poquito, pero creo que también es súper entendible. Yo estoy entrando a una competencia en la que ya han existido varias galas, en la que ha habido una evolución de todos los participantes. Y pues obviamente la fuerza no iba a ser la misma. Hay que salir de esta, vamos a dar lo mejor que podamos para el día de la llegada de la eliminación. Venimos de una familia de artistas y en nuestros hogares nos han enseñado a seguir siempre adelante, a no decaernos a pesar de todas las circunstancias. Así que esta no es la excepción, vamos a darle con muchísima fuerza. Creo que si las cosas se dan por algo, las cosas todo tiene su razón de ser, su motivo. Así que esto fue solo el comienzo, vamos a dar una pelea para llegar hasta la final. Y así será mi querido Willy con Natalie Silvana, usted también lo puede apoyar desde casa con el hashtag Natalie y Willy. Ellos representan a la Fundación Hogar de Cristo, toda la suerte del mundo chicos. Y el siguiente baile llega gracias a Movistar porque mamá tiene la mejor técnica para el baile y también para tomar selfies. Ya lo sabes, Plan Smart de Movistar te presenta a Willy y a Natalie Silvana. Doble de megas, doble de emoción, tú y yo bailamos. ¡Bailamos, bailamos! ¡Bailamos! 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 Natalie, Silvana y Willy. Life is short, eat dessert first. Me encanta. La vida es corta, come primero el postre. Okey. Tome Natalie, Silvana. ¿Cómo se ha sentido usted oiga hasta ahora? Muy bien. Ay, sí, realmente muy bien cansada, willaks, heartburns... ¡Ay! ¡adamente bienpro nierve. Con muchísima fuerza, como lo decía, aprendiendo cada día. Me toca aprender a un paso súper acelerado por cómo está ahora la competencia, pero creo que disfrutamos, que eso es lo importante. Y me encanta tenerte acá dentro de la misma, por cierto. Me quería, Carlita, vamos contigo. Bueno, chicos, buenas noches. Antes que nada, Natalie, se ve de la última gala, que fue el día viernes a hoy día, que trabajó un poco mejor con Willy, ¿verdad? Ahora, como yo decía hace un momento, aquí no hay ninguna justificación. Desde el momento que uno acepta participar en un reality con nivel como este, uno ya sabe, ¿verdad?, que va a ser juzgado por este jurado de una manera determinada, con cierto respeto. Considero que hubo ciertas partes de la coreografía donde, Natalie, usted bailaba como que estaba en una fiesta, en una discoteca, muy así, normal, muy libre. Willy, yo no digo que usted no tenga la técnica, que no tenga el conocimiento, pero le falta más fuerza, una energía que solamente se la logra con la técnica y también con esa pasión que usted puede decir, que es la pasión que yo digo que sale desde las entrañas, que sale desde adentro, ¿sí? El esfuerzo que han hecho es bueno. Yo me quedé todavía con ganas de ver un poco más de coreografía, pero en todo caso, continúen trabajando. Y, bueno, felicidades. Gracias, Carlita. Coach. Chicos, esto, no como excusa quiero ponerlo justamente lo que dice Carlita, pero sí quiero reconocer la parte de meterle las ganas de una vez. La mayoría de famosos ya tienen un cierto proceso, tú eres nueva totalmente en eso y es un género que ni cantas ni cantas tampoco tú y lo que tú bailas es otra cosa, es salsa y otros géneros mucho más fuertes. Igual lo desempeñaste súper bien, pero quiero excusar, no excusar, reconocer justamente eso en ti, que eso es un estilo, esto es no solamente el género musical, sino cogerle la onda, cogerle el flow y te comprometiste a eso, siendo nominada y viniste con la mejor actitud de bailar. Muchas gracias. Alejandro. A ver, chicos, la coreografía no estuvo limpia, la coreografía. Los brazos no estaban definidos. Por otra parte, por ejemplo, Natalie, tú eres bajita, todo tiene que ser mucho más grande. ¿Por qué razón? Porque si no, lo contrario, pasa lo que te dijo Carlita, que parece que los movimientos están como bailando en una discoteca que no se puede bailar así de esa manera, ¿entiendes? Los movimientos no se veían claro. Solamente una cuestión que me surge como incógnita. El momento en que nos preparan la coreografía, hay ciertos lineamientos, precisamente como los que usted señala, que no necesariamente se nos fueron indicados. Solamente se nos marcó la coreografía, más no se nos indicó, por ejemplo, líneas que se deban hacer o cosas así. Lo digo porque yo no tengo experiencia en esto y creo que, al igual que Jordana hace un momento lo dijo, es importante para quienes estamos nuevos en esto que nos pulan ciertos errores que evidentemente los vamos a tener por el desconocimiento. Entonces, en ese caso, pues obviamente nos prepararon, la coreografía es muy linda, realmente los chicos con muy buena actitud, pero yo al menos pienso que en mi caso, por la falta de experiencia, obviamente no necesariamente tenía los lineamientos correctos como para la coreografía. A ver, Natalie, así tú bailes aquí una tarantela, una mazurka, una charla, baile urbano, un cuisté, un barbianés, un mambo, lo que sea, tiene que ser con movimientos grandes, porque a lo contrario no llegas al público. Yo no te estoy hablando de líneas, te estoy hablando de fuerza en los brazos y mi definición en los brazos, que sea más grande. De todas maneras, esa es mi opinión. De todas maneras, aquí la experta en esto está cara y ella te dirá si es verdad o si es mentira. Lo que pasa es que a lo que me voy es en el lenguaje de pronto que ustedes expresan es súper correcto, pero yo lo desconozco. El momento en que tú me dices pasos grandes, yo realmente en mi ignorancia desconozco todo lo que significa de pronto el paso grande. De pronto para mí un paso grande va a ser, no sé, de pronto solamente abrir las piernas o algo así. A eso me refiero, ¿no? Al desconozco. Ya, pero me entendiste a lo que me refiero, ¿no? ¿Sí o no? Claro, claro. Ya, gracias. Sigan adelante. Gracias, Alejandro. Bueno, es momento de irnos a una pausa comercial, señores. ¿Qué pensará Marían y qué pensará Karen? Lo conoceremos después de este corte. Ya venimos. Bailamos, bailamos, bailamos.